Estoy que voy, tú que vienes Estoy que voy, tú que vienes Tú sabes que yo soy tu nene Soy el nene que te conviene Tengo todo el tiempo para esperarte Alcor de canciones pa' emborracharte Toda mi magia pa' hipnotizarte Sabes que yo soy tu nene Bebé como tú nadie ve Quiero hacer lo que no se den Contigo meterle acelere Luchar contra el destino no puede Tengo la lencha en el muelle Yo tengo lo que ellos no tienen La mala pa' todos esos pay, yeah Que están ardíos, ¿por qué no te tienen? Tú, tú, tú estás muy capa hasta que te escapa Salté sin pedir permiso a tu papa Se ve que eres pro de la que se rapan También baila champete y baila guaracha Me tienes loquito con esa facha Más chévere si te cojo borracha Te quiero comer como mango y lacha Traigo salpimienta pa' las muchachas Y era music Borracha te conocí Borracho me conociste Borracha viniste a mí Borracho yo ofrecio a ti Borracho yo te pillé Borracho yo te besé Borrachita pa' vender Borrachita pa' vender Como un Pokémon etiqueta el hijo Tienes tu vaina y vamos pa' Alaska Tengo un motor que está que se arranca Estoy que voy a cien por la viata ganga Mi destino final está bajo de tu tanga Y era music Borracha te conocí Borracho me conociste Borracha viniste a mí Borracho yo ofrecio a ti Borracho yo te pillé Borracho yo te besé Borrachita pa' vender Borrachita pa' vender Es tú que voy, tú que vienes Es tú que voy, tú que vienes Tú sabes que yo soy tu nene Soy el nene que te conviene Tengo todo el tiempo pa' esperarte Tengo de canciones pa' emborracharte Toda mi magia pa' hipnotizarte Sabes que yo soy tu nene Bebe como tú nadie ve Quiero hacer lo que no se debe Contigo meterle acelere Luchar contra el destino no puede Tengo la lencha en el muelle Yo tengo lo que ellos no tienen Las malas pa' todos son pay, yeah Que estás ardido porque no te tiene Tropical Minds Borracha te conocí Borracho me conociste Borracha viniste a mí Borracho yo fui hacia a ti Borracho yo te pillé Borracho yo te besé Borrachita pa' vender Borrachita pa' vender Borrachita pa' vender Hey, todavía recuerdo Borrachita pa' vender Que no quería, pero que sí quería Ya no sé qué Borrachita pa' vender Get up music Un toquadito de una luna Borrachita pa' vender Tropical Minds Borrachita pa' vender Borrachita pa' vender